Muchísimas gracias Diego. Y ahora vamos con la comunidad internacional que está reaccionando indignada a la decisión del presidente Trump de retirarle todos y absolutamente cada centavo de los fondos a la Organización Mundial de la Salud, también conocida por sus siglas OMS, que es la organización que lidera los esfuerzos para combatir el coronavirus. Bueno, el secretario general de Naciones Unidas dijo que este no es el momento para cortarle los fondos a esta agencia que tiene una labor crítica. Y bueno, el magnate Bill Gates advirtió que la decisión de Trump es tan peligrosa como suena porque limita la labor de la Organización Mundial de la Salud, que es la única que está ayudando a detener la pandemia a nivel global y que es irreemplazable. El presidente Trump citó la supuesta mala gestión de la OMS y el presunto encubrimiento del brote en China como sus razones para congelar los fondos de Estados Unidos que representan, escuchen bien, casi una cuarta parte del total presupuesto de esta agencia. Y bueno, si bien es cierto que la OMS fue criticada por su respuesta lenta al principio del brote en Wuhan, ya para el 30 de enero, cuando declaró una emergencia global de salud, el presidente le restó importancia en ese entonces y dijo que esto no era más que un brote de gripe y que todo estaba bajo control. No fue sino hasta mediados de marzo cuando él recomendó que la gente se quedara en casa. Y bueno, los analistas dicen que Trump está buscando un chivo expiatorio justo cuando él intenta defender su propia gestión. Y hay que recordar que la agencia, que la Organización Mundial de la Salud no solamente maneja lo que es la pandemia del coronavirus, sino que también ayuda a controlar problemas a nivel mundial en los países más pobres de polio, de malaria, de cáncer, de diabetes. Su labor es extremadamente importante y sobre todo porque su labor ayuda a que haya comunicación entre los diferentes países sobre lo que está pasando con el coronavirus, de manera que encontremos pronto una vacuna. Así que el consenso general es que este no es el momento y que la decisión presidencial fue desacertada, Mirka. Gracias. Gracias.